MAPUCHE WEÑAN CLEING EN PEPIÑU QUE FALGELAI CUI FITU FEM CANTUNGEL MEU COMPQUE UNE FINGEL YEM MAI KAMELKA KUNUNGELAI RUME PEPI FEM NIA FELE MAI WITANGE IMAI WENCHULAN KAMAPU TULU CHICHE HAKU IWEKU FUWINKA MAHUI THAMILYA KINTU YAULU MAPUCHE KINTUNOLU MAPUCHE SWAMLAITIMILYA ANTUNYIWI LÜF MUTEN WITANGE IMAI KURUMON CHILMUEL FUNTAWI TRULEI CHEMCHU MAPUY MAPUCHE MUNTUN NMAÑANYI MAPUENGUN MLEI NINKA YA FIELMAY LATANAPUY MAPUCHE WITALE IKATRI IPACHE WITANGE IMAI MANGILE LATANAPUY MAPUCHE WENCHULAI MAPUCHE WENCHULAI MAPUCHE SONNYI YONI SONNYI Gracias.